Bueno, vamos señores ahora con Martica que por supuesto se robó el corazón de tantas estrellas que la conocieron. Bueno, muchos de ellos le mandaron un caluroso saludo. Mire Martica, vamos a ver esto. Hola señora Martica, que soy David Bisbal. Le mando un beso muy fuerte. Gracias por esos cafés tan buenos que nos dabas en los camerinos. Te queremos mucho y te deseamos la mayor de la suerte. Un besito muy fuerte, tu amigo siempre David Bisbal. Siempre he apreciado mucho tu generosidad y tu sencillez, tu gran café, pero sobre todo tu maravilloso sentido del humor. De verdad, te vamos extrañando. Hola Martica, un día tan importante como hoy, más que todo porque estás recibiendo todo lo que te has dado a tanta gente y tanto cariño. Así que Dios te siga bendiciéndote y vas a estar siempre con nosotros. Hola Martica, soy Julián, te dejo este video para felicitarte, para darte las gracias por tanto cariño, por tanto amor que nos diste a todos en la familia de Univision. Son gracias, gracias por el cariño, por las travesuras y por los cafecitos. Mi Martica preciosa, para darte besos, para desearte lo mejor en esta nueva aventura. Dios te proteja a donde sea que vayas. Vas a estar en nuestros corazones siempre. Tú fuiste la primera persona que me dio la bienvenida a Univision con un cafecito y una sonrisa y una palabra de amor. Así mismo, te deseo lo mejor. Te doy todas estas palabras de amor y buenos sentimientos para que en esta nueva aventura en tu vida, todo sea fabuloso. Martica, te deseo lo mejor en tu tiempo libre de ahora en adelante. Mi amor, no pude probar ese cafecito, pero ya me hablaron de eso, así que Dios te bendiga. Te deseo mucho éxito siempre, salud y vida. Y disfruta ahora en tu tiempo libre. ¡Disfruta! Hola Martica, Luis Fonsi por aquí, mi amor, enviándote un beso bien grande y mucha suerte con todo lo que sigue. Te vamos a extrañar muchísimo, gracias por tu buena vibra, tu sonrisa y tu amor. Te queremos mucho y suerte con todo. Te vamos a extrañar mucho, Martica. Hola Martica, me acabo de enterrar que te retiras de Univision. Creo que todo el mundo en la televisora te va a extrañar muchísimo porque sabías el mejor café. Así es que mis mejores deseos, te mandamos un beso. Martica, te mando un fuerte abrazo, besitos, que Dios te bendiga y te dé mucha salud. Y bueno, espero verte un día de estos primeramente por allá en Miami, que Dios te cuide. Te quiero Martica y estás en mi corazón, mi amor, querida, que te vaya muy bonito. Y al Gordio y la Flaca, muchos besos. Hola Martica, sé que hoy es tu despedida y que te estás retirando. Te quería mandar un fuertísimo abrazo y desearte muchísima suerte en esta nueva etapa de tu vida. Como sabrás, te vamos a echar muchísimo de menos. Así que muchas felicidades, muchos abrazos, te queremos. Martica, de verdad que la vamos a extrañar aquí en Univision. Porque todos los días cuando nosotros venimos a ver el Gordio y la Flaca, las oficinas nuestras están justo al lado de donde Martica está haciendo el café. Donde ella se siente en el segundo piso. Y de verdad que no va a ser lo mismo sin usted estar aquí, Marta. Y yo voy a hacer lo mismo sin usted. Yo no sé. Y Marta, como usted vio, todos los artistas estaban ahí. Y nada más faltaba Michael Jackson que ya no está con nosotros. Pero si no, también lo hubiéramos tenido hablándole para usted. Marta, yo creo que lo más lindo ha sido tenerte por tanto tiempo. Recibir tu cariño a diario. El hecho de verte y de disfrutarte a cada día no va a dejar ni no va a dejar de permitirnos de verte más seguido. Estoy segura que si vas a regresar porque mira, mire cómo está este estudio lleno de gente. No, yo voy a venir y olvídate. No vio tanta gente aquí en largo tiempo. Tiene que ser que no digan que yo no venga porque tienen miedo que me caiga. Oye, cualquier cosa. Martica. No. Se queda con nosotros. Volvemos con más.